A marchas forzadas trabaja CAPA para resolver la problemática de bajas presiones que se ha presentado desde hace varios días en el municipio. El gerente de CAPA en Cozumel, Javier Aguirre Cruz, dio más detalles de estos trabajos. El día de hoy nos llegaron bombas, dos bombas, de hecho hace rato de la mañana estaban descargándolas. Las bombas que nos llegaron son de distribución, las bombas que necesitamos para incrementar el flujo de agua, las bombas de captación, que son las bombas de extracción de agua, son bombas sumergibles. Para restablecer más o menos el sistema, la normalidad, necesitamos entre 25 y 30 bombas de un HP, que es un HP que extraen un litro por segundo, es lo que estamos haciendo. La requisición ya está, la requisición estamos a la espera de que Chetumal, del gusto bueno, ya no nos manden para restablecer el sistema normalmente. Señaló cuáles fueron los motivos por los cuales se dieron estas bajas presiones, entre los que destacan el robo de cobre que se ha presentado en los últimos días. Como veníamos diciendo en días anteriores, el robo de cable, nos roban hasta la tierra física, hay altas, bajas presiones, voltajes de luz y eso nos queman bombas. Otras, hay bombas que tienen 15 años trabajando, 10 años trabajando, pues ya son viejas, entonces se nos han ido dañando, se nos han ido quemando, otras tenemos paradas por cable, y eso ha sumado esos problemas a la presión, a bajar la presión en estas últimas dos semanas más o menos que se ha presentado la baja presión y pues bueno, ya se resiente en la comunidad. Además de que exhortó a la gente a que tenga un poco de paciencia, puesto que Capa continúa con estas reparaciones y con la adquisición de las bombas necesarias para restaurar la presión del agua. Sí, estamos trabajando ahora sí que a marchas forzadas, ya llegaron motores, los vamos a instalar, estos son de la zona de distribución, que es la base 1, estamos esperando los motores sumergibles para poder captar más agua, restablecer el servicio. Y pues otra vez insistimos, la isla es muy pequeña, si alguien conoce a quienes estén robando el cable, pues bueno, que lo denuncien, que nos hagan saber para tomar cartas en el asunto, si no va a ser un problema de nunca acabar y se va a volver a repetir este problema. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.